Bienvenidos a este evento Dante Alighieri, 700 años después, organizado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango, con el respaldo de la Biblioteca Pública Central del Estado de Durango, licenciado José Ignacio Gallegos Caballero, y con el apoyo académico del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. En esta ocasión y como cierre del ciclo, voy a hablar de la presencia de Dante Alighieri en México. Revisiones. Pero antes, quizás valga la pena comentarles que a lo largo de las tres décadas anteriores, en Durango, en la ciudad, hemos tenido la organización de círculos de lectura que se han ocupado en cursos, en talleres, con alguna duración, en algún caso, de un año, de lecturas comentadas del Quijote, de la Divina Comedia, de Los Miserables, de la obra completa, tanto las tragedias como las comedias de Shakespeare, e incluso también una lectura detenida, crítica, del Fausto y de otras obras de Goethe. Esto, de alguna manera, ha sido una experiencia que ahora, con el apoyo de la UNAM, hemos querido conmemorar al gran poeta florentino por las razones ya expuestas. Nos pareció importante, después de escuchar a ponentes tan importantes como los que nos han acompañado, que también daba lugar este programa para recordar a aquellos mexicanos y mexicanas o extranjeros radicados en México, que, de alguna manera, se han ocupado del estudio, del recuento, de alguna manera, acompañado de estas obras de las que ya he contado. Y, cuando hicimos el plan, la propuesta era, realmente, que empezáramos también por recordar algunos precedentes importantes de esta presencia dantesca en México. Para ello, me pareció importante que comenzáramos recordando esta fotografía, Dante Alighieri en México, revisiones, precisamente cuando se entregó el busto de Dante Alighieri al gobierno mexicano por parte del ministro de Italia, el 16 de noviembre de 1921, ante la presencia del presidente Álvaro Obregón y de José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, recientemente creada esta institución. Y, en efecto, como observamos, ahí tenemos la escultura y ahí están los funcionarios del momento que dieron testimonio de esta entrega. José Vasconcelos registra en su obra algunas citas sobre la Divina Comedia. Señalaba que el libro de Dante estaba entre los que se tenían que leer de pie. Aquello, se enfatizaba, que nos hacen levantar, como si de la tierra sacasen una fuerza. Dice asimismo, en el Ulises Criollo, no me explico por qué mi madre no usó también a Dante como libro de cabecera. Por cierto, en este recuento voy a leer estas citas que he entresacado de estos libros de mexicanos y mexicanas sobre Dante Alighieri, como ha quedado claro. Vasconcelos incluyó la Divina Comedia, que está cumpliendo aquella edición, precisamente su centenario, en la colección conocida como los Clásicos Verdes. Conocida, colección, tanto de lectores como de bibliotecarios, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Ahí tenemos la imagen, precisamente de la Divina Comedia Vasconceliana, si cabe decirlo así. En su discurso de 1921, al recibir el busto de Dante, al que hemos aludido, el llamado Maestro de América expresó, Sin embargo, la fantasía dantesca participa de la energía divina que sopla sobre la realidad para hacerla imperecedera, que convierte lo real en la sustancia de que están hechos los sueños, para fijarla mejor y perpetuarla. Sin embargo, la figura tutelar sobre Dante el México es, evidentemente, don Ernesto de la Peña. En su biblioteca personal, ahora en el Centro de Estudios de Historia de México, de la Fundación Carlos Slim, se hallan alrededor de 40 ediciones de la Divina Comedia, incluyendo la del Andino de 1578, además de un acervo importante de obras sobre el tema. Don Ernesto es el único mexicano que aparece como colaborador en la reconocida y prestigiada enciclopedia dantesca de 1970, en esa edición, con la entrada de México. El humanista incluye en su recuento de esta presencia a Sor Juan Inés de la Cruz, a José Joaquín Pesado, Agustín R. Franco, Manuel M. Flores, José Vasconcelos, Genaro Fernández Magregor, Alfonso Reyes y Homero Aridgis, con algún tipo de aproximación a la obra del poeta florentino. Influencia estética, breve estudio, traducción parcial, discurso de homenaje y artículos. Por cierto, en su revisión, en la que hace Don Ernesto, menciona que seguramente hubo la influencia de Dante Alighieri en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, ya se citó. No abunda demasiado, pero me parece a mí que quizás, como un campo todavía por explorar, queda este tipo de investigación al que ya me he referido. Alejandro Soriano dice en su nueva edición de Primero Sueño que se trata sobre todo este poema sorjuanino de un poema escolástico. Y por otro lado, Ángel Crespo dice que hay una influencia muy importante del pensamiento de Santo Tomás de Aquino en la Divina Comedia. Creo que este punto, la obra, la influencia de Santo Tomás, me parece todavía un campo muy para investigar y acercar esta, precisamente, relación, este puente entre Primero Sueño, principalmente esa obra, y, evidentemente, la Divina Comedia. Se ha dicho que Sor Juana menciona en alguna parte de su obra las influencias, algunas de las influencias que tiene, algunos autores de la antigüedad clásica, sobre todo. No hay todavía un apunte que nos diga algo más a propósito de Dante. Creo, de nuevo, que tiene razón Alejandro Soriano cuando dice que hasta que aparezca la relación de la subasta de los libros de Sor Juana, entonces, podríamos saber si realmente entre su acervo estaban las obras de Dante Alighieri. Volviendo a don Ernesto de la Peña, en el punto en que nos hemos quedado, debo decir que si en efecto hasta la fecha no hemos observado un libro que le ha dedicado un libro con un estudio de largo aliento amplio a Dante, sí hay que decir que le dedicó un ensayo magnífico, espléndido en La Rosa Transfigurada. este recuento que hace don Ernesto de la presencia de esta flor tan bella en las alusiones que hace digamos de pronto toda la tradición de la antigüedad clásica hasta llegar a Rilke, evidentemente pasando y deteniéndose en la Divina Comedia. Don Ernesto en 1999 publicó La Rosa Transfigurada e incluye un capítulo dedicado precisamente a la obra maestra de Dante. El capítulo se titula Los Prados del Universo Los Giros de la Rosa Mística. Se centra el análisis de de don Ernesto en la relación Beatriz Virgen María y la Rosa como símbolo constructivo y teológico del paraíso que es a la vez ilustrativo y fascinante. Cito esta espléndida escritura en donde el humanista el gran humanista que fue don Ernesto no nada más era un erudito un hombre que sumó tantísimos conocimientos y un dominio de tantos idiomas también sino un un escritor realmente extraordinario. Cito a don Ernesto la flor sagrada es el grandioso compendio el símbolo visual de las concepciones del poeta pero es también imagen inmutable inamovible y eterna del mundo espiritual. Morada de los santos el cáliz floral es la expresión visible de sus virtudes pero en la planta entera contemplamos una visión sintética de los diversos rostros de la humanidad desde el pozo sin remedio del infierno hasta el fuego purificador del purgatorio que remata en la gloria polifónica del paraíso obra humana por antonomasia al recorrerla sufrimos en las espinas tanto la punición de nuestras transgresiones como las angustias salvadoras de la ascesis y las privaciones en la geografía del tallo escueto algunas veces otras rugoso atravesado por sus propias austeridades punzantes padecemos las alternancias de humildad y soberbia extremos de las tentaciones sagradas de origen italiano y radicada en México la doctora María Pia Lamberti ha escrito numerosos ensayos de artículos sobre el poeta florentino en el año 2007 se publicó su investigación los estudios dantescos en México ponencia que presentó en el primer congreso internacional sobre Dante Alighieri en Latinoamérica esto es en Salta Argentina en el año 2004 este recuento es más abarcador que su precedente clasifica el tema en homenajes traducciones estudios y obras inspiradas en Dante revisa lo señalado por don Ernesto de la Peña y agrega nombres como Agustín Yañez Vicente Magdaleno Francisco Montes de Oca Jesús Guisa y Acevedo Sergio Fernández Antonio Gómez Robledo Pedro Arias de la Canal Guillermo Fernández y Maruxa Armijo Canto subraya la escasez de las traducciones mexicanas de la obra de Dante y destaca las aportaciones académicas sobre el tema en la facultad de filosofía y letras de la UNAM menciona Vicente Leñero entre los escritores que han recreado el influjo dantesco la doctora Lamberti rescata además un testimonio fundamental de don Alfonso el ensayo Dante y la ciencia de su época datado en 1965 la doctora Lamberti menciona también como ya hemos visto una serie de importantes presencias dantescas en nuestro país y se detiene en libros como estos que estamos observando cuyas portadas estamos observando la divina comedia en la edición de Porrúa con la introducción como era el caso encargarle a este escritor humanista tan importante todos aquellos libros de ahora conocidos como de la tradición clásica don Francisco Montes de Oca es después de la divina comedia de los clásicos verdes de Vasconcelos el libro de Dante que creo que más ha circulado en nuestro país es por decirlo con una frase muy nuestra seguramente también de otros lugares es ha sido nuestro caballito de batalla la divina comedia en esta edición donde Porrúa siempre nos evoca un grato recuerdo sobre nuestros años escolares y este libro fue parte de ese camino Dante también es mexicano es una creo yo una curiosidad bibliográfica escrita por don Jesús Guisa y Acevedo un hombre también con una gran preparación y que le dedicó este homenaje porque es una lectura como muy personal en el sentido de apropiarse en el mejor sentido de la palabra como un icono universal sobre todo en respecto a la divina comedia don Jesús Guisa y Acevedo también escribió un libro sobre don Quijote y Sancho seguramente todavía el libro de don Antonio Gómez Rubledo sigue siendo el proyecto más ambicioso que se ha echado a andar sobre el estudio de Dante en México editado por el Colegio Nacional don Antonio fue un eminente diplomático y también un magnífico escritor y perteneció al Colegio Nacional evidentemente y por eso contamos con esta edición magnífica en donde hace el recuento biográfico se va deteniendo en las obras por él llamadas menores de Dante hasta evidentemente acercarnos a las tres partes de la divina comedia también este editado por la CEP en 1986 me parece importante hacerle este reconocimiento porque es de las pocas obras con las que contamos en donde se han abordado las traducciones de otras obras de Dante además de la divina comedia esta se debe a Federico Ferrogay con el apoyo de Hildeberto Villegas Méndez también creo que era importante mencionarlo hasta ahí de alguna manera hacemos el recuento de lo propuesto del investigado tanto por don Ernesto como de la doctora María Pía en dos trabajos que son los más importantes sobre este tema y ahora habría que decir lo siguiente a esa relación a esas dos recuentos hay que agregar lo siguiente pues como he dicho en el año 2013 Guillermo Delgado García y Bruno Estañol Vidal publicaron en la Gaceta Médica de México en el número 149 otra aportación muy importante al tema divulgaron la traducción que el doctor Manuel Peredo llevó a cabo de 30 tercetos del canto trigésimo tercero del infierno dantesco el traductor había sido colaborador de El Renacimiento publicación decimonónica y era reconocido también como crítico teatral de hecho se consiguen sus críticas en ediciones no tan lejanas en el tiempo de este escritor del siglo 19 y entre sacado un fragmento del canto 33 algunos versos siquiera ahí tenemos el recorte de la publicación en donde apareció el ensayo lo voy a leer si se me permite lo que contarte nadie habrá podido vas a saber de mí verás que ha sido espantosa y cruel la muerte mía verás y para odiarle razón tengo ya en la angosta abertura practicada en mi prisión que torre fue llamada del hambre por mi caso y en la que muchos otros todavía habrán de perecer la luz del día varias veces halló mezquino paso cuando una horrible pesadilla tuve que de mi porvenir rasgó los velos soñé que este Ruggeri en son de amo a un lobo y sus hijuelos cazaba en aquel monte que de luca la vista a los pisanos intercepta iban delante los lebreles flacos pero ágiles y diestros los Gualandi Sismondi y los Lanfranchi tras no larga carrera vi que el lobo y sus hijos rendíanse cansados y que los destrozaban de los perros los dientes afilados desperté de la aurora los rayos no apuntaban y a mis hijos oí que sollozaban durmiendo que gemían y que pan me pedían bueno esto nos trae aquella escena terrible en donde el conde Ugolino está comiendo la nuca del arzobispo Ruggeri estamos en la parte de los traidores y es muy conmovedor la relación que tiene el conde Ugolino con sus propios hijos que irán muriendo poco a poco en prisión donde están encerrados en la torre dice él del hambre Don Federico Villaseñor Calderón fue un médico y escritor importante en el año 1989 publicó el libro Dante visto por sus contemporáneos en editorial Harla la obra integra 26 textos escritos en primera persona cuyo conjunto ofrece un retrato de Dante Alighieri evidentemente este libro del doctor Villaseñor debe estar en toda relación que tenga que ver con Dante en México la obra recuerda esta las vidas imaginarias de Marcel Schwab el gran escritor francés personajes históricos recreados por el relato literario Guido Cavalcanti Giotto Brunetto Latini Gemma Donati son algunas de estas voces narrativas entre sacado observando la portada del libro siquiera una parte del monólogo de la de quien fue la esposa quien casó con Dante Gemma Donati no me amó con pasión pero llegó a quererme con delicada ternura eso me bastaba además me dio la gloria de ser madre y la más grande de todas la de compartir sus cuitas y sus sueños o sea que me brindó la oportunidad de vivir bajo el chorro de luz de su genio hasta me confió los primeros cuadernos de su obra sobre la vida ultraterrestre escritos por su mano después de su destierro se los entregué a mi amigo Andrés Poch que los envió al marqués Morelo Malaspina bajo cuyo amparo se hallaba a la sazón mi marido eran los borradores de los siete primeros cantos sobre los reinos sombríos de Lucifer más acá en el tiempo en el volumen Juan Rulfo toda la obra colección archivos 17 de la UNESCO publicado en 1992 Claude Fell coordinador de esta edición crítica incluyó el ensayo mirada sobre Pedro Páramo y la divina comedia en Juan Rulfo del crítico paraguayo Hugo Rodríguez Alcalá mediante un ejercicio comparativo el estudio destaca algunas aproximaciones y correspondencias entre las dos obras en este ensayo se lee sin duda el infierno de Dante es el arquetipo configurador del mundo de Pedro Páramo lo es inequívoca e incuestionablemente Comala el cementerio de Comala se nos presenta como una versión mexicana del sexto círculo en el infierno décimo entre sacado dos fragmentos muy breves de cada una de estas obras o al menos en referencia a estas obras el crítico asimismo subraya Comala el cementerio de Comala se nos presta pues como una versión mexicana del sexto círculo del infierno décimo subrayo en que Dante tropieza con las tumbas de los heréticos en especial con la de Farinata Delgi Uberti y Cavalcante Cavalcanti en el cementerio antedicho en una de sus tumbas tan juntos como los personajes de Dante están Juan Preciado y Dorotea si el crítico uruguayo menciona a Susana San Juan dice como la trágica Beatrice de Jalisco y para recordar el fragmento de Pedro Páramo uno que alude al tema tu crees en el infierno Justina si Susana y también en el cielo yo solo creo en el infierno dijo y cerro los ojos esto está en Pedro Páramo tenemos una una portada de la novela de Rulfo una edición en inglés no hay que olvidar tampoco al filósofo José Gauss este filósofo español trasterrado en nuestro país impartió en el colegio de México en el año 1966 y 67 el curso Historia de Nuestra Idea del Mundo que después se publicó en libro en 1973 la lección 4 la dedicó a la obra de Dante la idea medieval del mundo según la divina comedia en la que destaca topografía y escatología cuerpos y sombras el triple mundo tiempo y astronomía saber e historia religión política y moral amor y sabiduría en las obras completas del poeta mexicano Octavio Paz se hallan numerosas citas o alusiones a Dante y la divina comedia principalmente en sus libros El Arco y la Lira y Los Hijos de Limo Guillermo Cheridan señala en su primer volumen biográfico sobre Paz poeta con paisaje algunas referencias dantescas en Pasado en Claro en efecto desde los primeros libros hay alusiones a Dante y la divina comedia hasta ni más ni menos Árbol Adentro el último de sus libros de poesía en poesía y mitología retomando un poco el pasado el mito uno de sus primeros ensayos de 1942 precisa Octavio Paz la divina la divina comedia hija de la teología tanto como de la imaginación y del genio prodigiosa síntesis del saber científico y filosófico de su época este gran poema no es un mito fluido y capaz de prolongarse en el tiempo a través de sucesivas recreaciones e interpretaciones poéticas sino un monumento grandioso en su discurso de ingreso al colegio nacional en 1967 se refiere comparativamente a la divina comedia y al Quijote él sí le dedica un par de páginas a hacer este contraste tan del gusto del poeta cuando hace ese tipo de comparaciones y recuerdo también que alude a la relación de la divina comedia con Elliot con Pound incluso con Balzac hay que recordar que el novelista francés llamó a su amplísima y memorable saga la comedia humana se ha dicho de pronto que Octavio Paz no tendría tampoco como es el caso de don Ernesto un libro dedicado exclusivamente a Dante en efecto pero si hay un trabajo en donde se ve esta presencia con mayor claridad se trata de el ensayo La Perenemente Pura de 1980 en donde atiende en el apartado Marcia y Dante el vínculo del personaje histórico y su presencia en la divina comedia y el convivio revisa la figura de la mujer virtuosa Marcia en los escritos de Dante Lucano Plutarco y el poeta español Juan de Jauregui de los siglos 16-17 a caballo entre estas dos centurias Dante dice el poeta mexicano ven en el episodio de Marcia una alegoría de la sinuosa peregrinación del alma por las cuatro edades este texto se publicó en sombras de obras y después se incluyó en el volumen 2 de sus obras completas tituladas Excursiones Incursiones es como he mencionado su escrito me parece a mi más claramente Dantesco Fernando del Paso también le dedicó algunas páginas a Dante y a su divina comedia en su obra Bajo la sombra de la historia tomo 1 ensayo sobre el Islam y el judaísmo reflexiona acerca de la polémica Dante y Mahoma centra su comentario sobre el libro La escatología musulmana en la divina comedia del arabista español Miguel Asim Palacios que por cierto también Octavio Paz decía que cada vez se asume que tenía razón el doctor Asim Palacios al establecer este puente y también Ángel Crespo por ahí lo cita en parte de su obra Don Fernando del Paso Fernando del Paso revisa principalmente el infierno dantesco y cuestiona tuvo Dante la oportunidad de conocer el miraj el viaje antes de escribir la divina comedia y establece un contraste fundamental dice del paso Mahoma era un hombre de imaginación prodigiosa pero desordenada y en ocasiones delirante la imaginación de Dante es también inmensa pero es una imaginación perfectamente organizada Mahoma era un hombre rústico Dante un hombre de una cultura extraordinaria tanto que parecería corresponder no a la de un hombre del medioevo sino al de un erudito del renacimiento Frank Ducro profesor que ha estado en México un escritor francés en 1991 impartió en la universidad de Guadalajara el curso el pensamiento de la poesía en la práctica poética de Dante Alighieri la versión en libro se publicó en 1993 claves poéticas de la divina comedia la obra contiene 15 breves lecciones sobre diversas cuestiones dantescas las tres apariciones de Beatriz Dante poeta movido por el amor la Eneida la Biblia y la divina comedia entre otras lo cito el deseo que mueve a Dante es el mismo que mueve al sol y las estrellas al universo entero porque tiene como origen el principio que no tiene ninguna falta en el último verso del poema amor que mueve el sol y las otras estrellas debe entenderse que en Dios todo es movimiento ahí mismo en él esto en el capítulo la forma he también querido incluir ya en esta parte final al escritor recientemente desaparecido tristemente desaparecido pues en el fulgor de su talento a Ignacio Padilla quien dedicó esta novela según las reseñas declara filiación dantesca narrador y ensayista en el año 2006 publicó la novela La Gruta del Toscano en donde relata que la entrada al infierno descrito en la divina comedia se halla en los Himalayas cuyo custodio el Cherpa Pasán Nuru el guía conduce a grupos de interesados en conocer el lugar una cita breve de la novela la carta estaba escrita en francés e iba acompañada de un opúsculo donde el sacerdote en pocas y descarnadas páginas demostraba que los signos hallados en el umbral de la gruta provenían de una variante cuneiforme del sánscrito y reflejaban con inquietante fidelidad los primeros nueve versos del canto tercero de la comedia con toda razón la doctora Lamberti menciona los trabajos importantes de la doctora Maruxa Armijo Canto especialista en el pensamiento matemático de Galileo ella ha dedicado investigaciones a la obra de Dante desde una perspectiva científica y cito esto que nos ha dejado en alguno de sus ensayos no está pues la comedia para distraernos de nuestra existencia en este mundo caduco imperfecto y apremiante su misión es liberar nuestra conciencia de la esclavitud del error para que habilitados con una conciencia nueva hagamos de este mundo un mundo mejor es decir más humano es decir más libre es decir más afable y solidario es decir no vivimos en el mejor de los mundos posibles esto tomado de de cómo y cuándo la comedia se convierte en poema sacro como así lo atestigó el propio autor Dante quien nos dijo que era un poema sacro evidentemente la presencia de Marco Perilli le ha dado una riqueza a los estudios dantescos en nuestro país escritor ítalo-mexicano es fundador de la editorial Andante y su ensayo Dante del que estamos viendo la portada fue publicado en el año 2019 y obtuvo el premio internacional de crítica literaria Amado Alonso dice el doctor Perilli hay tres Dante Dante Alighieri su biografía el peregrino que viajó al más allá el narrador que lo recuerda y lo relata narrador y peregrino coinciden con Dante ambos se sustancian de su ser de su vida mas nunca coinciden entre sí tiene que terminar el viaje para que muera el peregrino y nazca el narrador me llamó la atención en la lectura de este libro una nota que se me hace interesante dice el autor dice en la comedia aparecen 364 personajes con identidad propia 128 hablan 236 solo están presentes en el infierno escuchamos a 64 almas de las 210 que son nombradas en el purgatorio hablan 41 de 66 y en el paraíso hablan 23 de 88 debo decir también que en la parte final en la adenda realmente escuchamos a Dante le da la voz hace un recuento el personaje aquí Dante de lo que significó la escritura de la divina comedia es decir esta obra además de un estudio sobre la divina comedia principalmente pues también es un trabajo de creación de alguna manera afortunada muy afortunada de creación literaria y también decir que nada más don Antonio Gómez Robledo su libro que ya hice mención y este de Marco Peril el Dante se encuentran en la bibliografía que cita José María Micó en la nueva traducción que ha presentado también hace muy poco tiempo para los lectores principalmente en español también fue muy importante la presencia de este libro que ha circulado en las librerías de nuestro país de Alejandro Gangui de Buenos Aires doctor en astrofísica en el año 2008 el Fondo de Cultura Económica publicó su obra poética astronómica el cosmos de Dante Alighieri este libro habla sobre la vida y la poesía de Dante Alighieri se cita en la propia obra poniendo especial énfasis en sus conocimientos astronómicos y cosmológicos plasmados en varias de sus obras en estas Dante demuestra ser uno de los mayores exponentes de la literatura italiana y el instaurador de una nueva visión del universo que amalgamó la filosofía natural de los pensadores clásicos griegos con el mundo religioso de su época lo he sumado porque también me parece como edición es una edición mexicana al menos la que conocemos de esta obra de este argentino eminente finalmente debo también mencionar que se han sumado una serie de escritores a las investigaciones propiamente académicas se han sumado promotores de lectura y han hecho una encomiable labor de divulgación de la divina comedia principalmente hablo de Ernesto Lumbreras el poeta reconocido y que le ha dedicado cursos conferencias a Dante con mucho con mucha fortuna y también Marco Antonio Campos un tallerista un amigo de los escritores que ha acompañado nos ha acompañado desde nuestros inicios en las letras y también le dedicó a principios de año un trabajo espléndido en donde también hace un punto realiza un punto de vista sobre Dante pero desde el punto de mira de Boccaccio que me parece fundamental Dante según Boccaccio se titula precisamente este año fue el año de las conmemoraciones por lo mismo de Dante Alighieri creo que las instituciones y que están aquí representadas en estas imágenes ha sido muy importante en el reconocimiento del poeta acá observamos evidentemente en primera como primera instancia la serie de conferencias que le dedicó el Colegio Nacional en donde por cierto el doctor Javier García Diego se le dedicó a Vasconcelos y Alfonso Reyes su trabajo un trabajo realmente como todo lo que hace el doctor espléndidamente estructurado también la en la ciudad de Chihuahua en la escuela en la facultad de filosofía y letras y también por cierto del centro peninsular en humanidades y ciencias sociales de la UNAM también ahí representados y la embajada de Italia en México creo que a partir de esto podemos decir que y recordando lo que se dice en la entrada de la nueva edición crítica espléndida de la Divina Comedia específicamente El Infierno aunque ya se ha publicado también El Purgatorio se dice aquí por parte de los autores españoles que comparativamente con Italia no podríamos hablar de una tradición todavía tan fortalecida en España sobre todo en la cuestión de las lecturas dantescas las ediciones críticas y yo me pregunto y que decir de lo que se ha hecho en México ¿realmente podemos decir que hay una tradición dantesca en nuestro país o se trata y es otra pregunta únicamente de esfuerzos todavía aislados en todo caso creo que en este año y con estas ediciones que se están publicando podemos ser optimistas de que se van a fortalecer estas presencias en la academia en los cursos con los escritores creo que Dante a partir de este año en todo el mundo va a encontrar horizontes todavía de mayor conocimiento eso habría que esperar que suceda también en nuestro país debo agradecer a las instituciones que nos han apoyado para llevar a cabo este ciclo de conferencias lo he dicho pero quiero subrayarlo al doctor David García Pérez director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM a la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos representada afortunadamente por el doctor Germán Viveros Maldonado y muy también muy encarecidamente a la maestra Elvia Carreño Velásquez que siempre nos ha brindado todo su apoyo para llevar a cabo esta serie de eventos sobre la tradición clásica y un poco más en el tiempo más acá muchas gracias a la maestra también quiero agradecer a la maestra María del Socorro Soto Alaniz nuestra directora general del Instituto de Cultura del Estado a Víctor Ríos Parra encargado del Centro Cultural Multimedia a Jorge Iván Salazar Chávez encargado del soporte técnico del propio ICED a los compañeros del propio equipo de trabajo y por parte de la biblioteca a Rosina Ábalos Lara la coordinadora de eventos culturales y a María Enriqueta Rodríguez Montemayor a quienes le pido por favor que me acompañen para despedir esta esta edición al tiempo que me gustaría que me acompañen muchas gracias como equipo de apoyo y también a los compañeros que aquí están presentes haciendo estas grabaciones en este mes de septiembre muchas gracias compañeras por todo su apoyo y dándole las gracias especialmente a todos ustedes que nos han estado acompañando en estos días de verdad les mandamos un un abrazo muy cordial y también debo si me lo permiten agradecer que este trabajo técnico se lo debo a mi esposa Mari Carmen Santi Esteban y también a ella le agradezco su apoyo para este apoyo visual de las imágenes que hemos estado observando ahora le doy la palabra a la maestra Elvia Carreño para que clausure como es debido este evento muchas gracias muchas gracias maestro bueno pues más que mensajes agradecimiento a la Secretaría de Cultura al Instituto de Cultura del Estado de Durango a la Biblioteca Central Pública del Estado a todos los asistentes por estar aquí con nosotros y compartir este esta unión de esfuerzos creo que sin siempre hemos buscado espacios tanto el instituto aquí está la doctora María Teresa Galás quien es la coordinadora del Centro de Estudios Clásicos y todas las acciones que ha hecho AMEC siempre han sido cobijadas por ellos entonces también creo que un agradecimiento muy especial a ella quien cree en este proyecto de la AMEC y bueno en instituciones como la Biblioteca Pública pues vamos siendo vamos uniendo y difundiendo me gustó mucho su trabajo en sí todos los ponentes estuvieron en un gran nivel nos llevaron desde el mundo de Dante con la doctora María Pía que ya la tenemos aquí hasta cada una de las particularidades de cómo cómo creó su mundo cuáles eran sus colores todas las ponencias nos aportaron algo y creo que de eso se trata este ciclo de conferencias aportar enseñar la importancia de los autores aunque no sean nacionales cómo se han vinculado en nuestra vida y en nuestro caso AMEC pues es ese legado clásico que es inmenso somos afortunados como mexicanos tener esa gran influencia y bueno AMEC siempre va a tener las puertas abiertas para cualquiera de sus propuestas nos gusta hacer vínculos y en nombre del doctor Germán Viveros pues clausuro este ciclo de conferencias siendo la 148 enhorabuena y que sea un vínculo más y continuemos todos gracias 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 Gracias.